Hey, vete a la verga, hija de la verga Tu te crees bien vergas por mandarme a la verga Si crees que valgo verga, pues entonces come verga Me dejaste como un pendejo aquí valiendo verga Que vergas, que vergas, que vergas, que verga Yo a ti te di todo y tu no me diste ni verga No la hagas de verga, no cagues la verga Me pelas la verga porque tu no vales verga Y el morro por el cual tu me mandaste a la verga